Amigos, vean, me decidí finalmente a utilizar tijeras conmigo en mi equipo de pesca. Anteriormente no las había utilizado. El motivo por el cual no había utilizado una tijera es porque utilizaba la cortadora que tiene ya el alicate que yo utilizo. Lamentablemente esa cortadora es bastante angosta, fácilmente se oxida, porque también descuido de uno, no siempre uno es muy cuidadoso. Y otro motivo es que se desgasta con facilidad y es difícil de afilar. Entonces me pareció oportuno una tijera, que si yo lo necesito puedo hacer cortes mucho más precisos, tengo bastante navaja para hacer esos cortes y no tengo que machucar la línea. Disculpen si esa no es la palabra, pero cuando usaba el alicate con la cortadora que él tenía para cortar monofilamento no tenía problema. Pero si utilizaba con fluorocarbono tampoco tenía problema. Pero si usaba trenzada tenía que hacerle varias veces a la línea porque ya estaba desgastada y pues el resultado final no me gustaba. Quedaban los filamentos muy expuestos, sentía que eso limitaba el lanzamiento del señuelo. También genera cierta resistencia al agua y pues también es mucho más visible. Así que decidí en adelante utilizar esta tijera, conservar el alicate, usar el alicate para lo que es. Básicamente abrir argollas, quitar anzuelos de las capturas, en fin. Pero usaré en adelante para afinar mis nudos y los cortes de línea la tijera. Algo más que me convenció fue el estuche que tiene esta tijera en particular. Es un estuche bastante pequeño pero muy conveniente. Acá básicamente me protege la punta y el filo de la tijera para que no se abra. También tiene un clip para poder colocar fácilmente este estuche en un cinturón, en un bolsillo, en un bolso de pesca. En fin, si esto está colocado hacia abajo pues no se va a salir. Tiene que hacerse cierta presión para que ella salga. El estuche es respirable. Como pueden ver estos orificios de acá ayudan a que si cae agua pues básicamente pueda escurrir fácilmente. Y también que se seque de la misma manera. Y algo muy importante que me terminó de convencer fue justamente la lima que tiene integrado este estuche para sacarle filo a las hojas de la tijera, sacarle filo a mi cuchillo para filetear que siempre lo ando conmigo, al igual que la navaja. La navaja que suelo portar en caso de emergencia. Así que, ah, y algo muy importante, sacarle filo a las puntas de los anzuelos. Antes de empezar a utilizarlos, con frecuencia los anzuelos pierden filo definitivamente. Y antes de la pesca pues sería bueno sacarle un poquito de filo más y desarrollar un óxido durante el almacenamiento. Y pues tener enganches mucho más seguros. Así que, ahí está. Espero que estos argumentos los lleguen a convencer también para decidirse por una tijera en su equipo de pesca. Cualquier comentario, realimentación, siempre es bien recibida.